Hola mis utopicos, yo soy Utopía del blog Canva y de Omolight y hoy os traigo la segunda parte del Book Haul que grabé el otro día. Bueno, como no quería alargar mucho el vídeo que subí hace poquito, lo he dividido en dos partes. Y en esta os voy a relatar parte de mi cuento favorito de cuentos de The Cara Lampoe, que os prometí que lo haría en la reseña del blog. Y pues nada, aquí os lo traigo. Se llama Retrato Ovalado, el retrato ovalado del cuento, y os voy a leer el final, ¿vale? Perdón por destriparoslo, pero es que es precioso, quiero que veáis vosotros cómo es la pluma del autor y por qué me ha gustado, ¿vale? Así que nada, os sitúo un poquito, el protagonista de este cuento llega a una mansión con su criado, la mansión está abandonada, necesitan refugio por la noche o algo así, creo recordar, y el hombre este no puede dormir porque se queda embobado mirando un cuadro que le produce terror y fascinación al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Busca el libro de registro de las obras que hay en la mansión y descubre el apartado de la obra que está mirando. Así que os voy a relatar lo que pone en ese registro sobre este retrato. Dice así. Solamente el arte, que era su rival. Tenía sólo a la paleta, a los pinceles y a otros desagradables pensillos que la privaban de la presencia de su adorado. Fue, pues, algo terrible para ella oír al pintor hablar de su deseo de retratar también a su joven esposa. Pero ésta era humilde y obediente. Y dócilmente, pues, asentada durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde se filtraba la luz sobre el lienzo sólo desde arriba. Pero él, el pintor, ponía toda su afición en la obra, que adelantaba de hora en hora y de día en día. Y era él un hombre apasionado, vehemente y caprichoso, que se perdía siempre en fantasías. Tanto que no quería ver cómo aquella luz, que se vertía tan tristemente en aquella torre solitaria, marchitaba visiblemente a los ojos de todo el mundo y excepcionalmente a los suyos, la salud y el alma de su mujer. Y, sin embargo, ella no cesaba de sonreírle, sin lamentarse nunca, porque veía que el pintor, que tenía un gran prestigio, experimentaba un ferviente y abrasador goce en su tarea. Y se afanaba día y noche en pintar a la que tanto lo amaba, pero que a diario se desalentaba más y enflaquecía. Y, en verdad, quienes contemplaban el retrato hablaban en voz que era de su semejanza, como de una prodigiosa maravilla y como una prueba no sólo del talento del pintor, sino de su profundo amor por aquella a quien pintaba de forma tan excelsa. Pero hacia el fin, cuando se acercaba más la obra a su término, no se dejó a nadie visitar la torre, porque el pintor había enloquecido en el ardor de su tarea y rara vez apartaba los ojos del lienzo, ni tan siquiera para mirar el rostro de su mujer. Y no quería ver que los colores que dejaban el lienzo los arrancaba de las mejillas de la que se hallaba sentada frente a él. Y cuando hubieron transcurrido muchas semanas y muy poco quedaba por hacer, excepto un toque sobre los labios y una pincelada sobre los ojos, vaciló el espíritu de la mujer como la llama que iba a extinguirse en una lámpara. Y el toque fue dado, y fue dada también la pincelada. Y por un instante se quedó extático el pintor ante la obra que acababa de realizar. Mas un momento después, cuando todavía lo contemplaba, se estremeció de horror, parideció, y se quedó despavorido y gritó en voz alta, ¡En verdad que es la vida misma! Y volvió bruscamente los ojos hacia su amada. Estaba muerta. Este ha sido mi cuento favorito de cuentos de Edgar Allan Poe. Espero que os haya gustado también. Me encanta la manera en la que mezcla el arte con lo tétrico, la muerte, la vida, la belleza, con todo, todo. Me encanta todo. Y bueno, hubiera deseado que hubiera más cuentos así en este libro, pero no pasa nada. Lo he disfrutado mucho, solo por leer este cuento ya valió la pena. Espero que os haya gustado mucho. Y bueno, ya tenéis un ejemplo de la prosa del autor, así que si os interesa, pues aquí está, cuentos de Edgar Allan Poe, de Oriana Azawara, por si lo queréis. Y nada, ahora sí que sí, hoy me despido. El próximo libro, supongo que tratará de Llan Obraymo, que está ya aquí a la vuelta de la esquina. No queda nada, y estoy muy emocionada. Y nada, os hablaré seguramente de eso. Así que espero veros en el próximo vídeo. Y mientras, sed muy felices y comed muchas galletitas. ¡Mua!